Dios no estuvo nunca tan cerca del hombre y el hombre nunca estuvo tan cercano a Dios como en el instante del misterio de la encarnación. Una cercanía entre Dios y el hombre que supera toda distancia social o cuarentena mundial. Una cercanía que hoy tanto necesitamos. Por eso este año la celebración de la Anunciación del Señor en medio de un sufrimiento de escala mundial ha servido de consuelo y de una alegría singular, ya que es un consuelo el recordar que el verbo se hizo carne y asumió nuestro sufrimiento para así darle un sentido sobrenatural, salvífico. Además, nuestro instituto cumplió 36 años de fundación. Como todos los años, el 24 de marzo por la noche, nuestras comunidades alrededor del mundo celebraron los maitines solemnes de la Anunciación. Es decir, el oficio de lectura cantado, añadiendole algunos salmos, el evangelio y la exposición del Santísimo, finalizando con el Tedeum, tal como sucedió en los seminarios mayores de Argentina y de Italia. Al día siguiente solemos tener la gran celebración con una misa solemne en compañía de la familia religiosa que esta vez participó, al menos espiritualmente, en las celebraciones de sus provincias y mediante las transmisiones en streaming por las redes sociales. Pueden ver todas las transmisiones y todos los eventos en la página de Fotos de la Semana en InstitutoDelVerboEncarnado.org. Particularmente, nuestros religiosos en Brasil pudieron celebrar y agradecer a Dios los primeros 25 años de labor misionera en estas tierras. La Santa Misa fue presidida por Monseñor Giuseppe Negri. Además, 5 seminaristas recibieron las órdenes menores, 16 novicios en el hábito religioso y por si fuera poco, también lo hicieron 30 novicias. ¿Cómo no estar agradecidos de todo esto? Desde otra provincia cercana, Ecuador, el padre Jorge Montaña mandó un saludo a toda la familia religiosa, al que también se unieron los novicios de Loja, compartiendo un video en agradecimiento por los 36 años del IBE y sobre todo por todos aquellos elementos característicos que llamamos no negociables. Gracias por enseñarnos a elegir los puestos de avanzada en la visión. Gracias por enseñarnos la visión providencial de toda la vida. Desde nuestro hogar en Chile, el Sagrado Corazón, el padre David nos envió un saludo de parte de todos los chicos que están allí. Y ahora, más que nunca por la cuarentena, tienen muchas actividades que nos irán contando en estos días. Así también, desde el hogar Niño Dios en Belén, la Madre Cielo nos envió unas fotos hermosas de los pequeños del hogar, rezando por todas las víctimas del COVID-19. Dios sabe cuánto valen esas oraciones. Así también, el padre Alfredo Alok envió un saludo de su provincia, acompañado por todos los misioneros y monjes de Francia y Túnez. Pedirle que Dios nos bendiga siempre en nuestras misiones. Por su parte, el padre Silvio Moreno también grabó un mensaje de saludos en el Día de la Encarnación, en el que invita a tener confianza en Cristo, lo mismo que hizo el padre Antonio Niño Castillo. En Ucrania, nuestros padres se unieron por Skype para compartir dos videoconferencias. En Rusia, el padre Ezequiel Ayala presidió la celebración del 25 de marzo en Kazan. Y nuestras comunidades en Hong Kong y Taiwán pudieron renovar los votos en un clima de mucha devoción, acompañados por algunos fieles de sus respectivas parroquias. En España, los monjes del Pueyo hicieron noticia al celebrar la encarnación en la esplanada del monasterio y bendecir toda España, como dice en este recorte de periódico, gracias a la nota de Ángel Puguet. En Irak, el 25 de marzo, Monseñor Jean Sleiman consagró el país al Inmaculado Corazón de María. Pasemos a otras actividades. En Estados Unidos tuvieron la inauguración de la Capilla del Santísimo Sacramento en nuestra parroquia de Phoenix, Arizona, y también los juegos florales en el seminario menor. Siendo Italia el país más afectado por el coronavirus, es lógico que haya mucha expectativa por la salud de nuestra familia religiosa por estos lugares, y también por el apostolado que podemos desarrollar. Por ello, nuestro padre provincial, Andrés Bonello, ha escrito una crónica sobre este tema que ha llamado Nada escapa a la providencia de Dios. Igualmente, desde Italia, el padre de Arturo Ruiz ha publicado un video en donde analiza en profundidad la epidemia del COVID-19. Pueden ver las dos partes de este estudio en el siguiente link. Procesiones eucarísticas. Este es un tiempo de súplicas, de rogativas y de manifestaciones de fe, de la cual los sacerdotes somos responsables como guías del pueblo. Por eso, en el Seminario Mayor de Argentina se realizó una procesión eucarística pidiendo por el cese de esta epidemia, de igual manera en Filipinas. Y también en Hong Kong, en nuestra parroquia. Por otro lado, desde el monasterio de Túnez, hemos recibido la bendición que hicieron los monjes hacia los cuatro puntos cardinales. En Filipinas, el padre Bernardo ha invitado a tomar parte de un proyecto llamado Nadie muere solo, que consiste en rezar la coronilla a las 3 de la tarde, acompañando a todos aquellos que están muriendo solos por el coronavirus. En Estados Unidos, no se pueden perder la serie hecha por el padre Christopher, llamada Catholic Quarantine, en donde todos los días publica videos de mucho valor para no perder de vista el sentido cristiano en estos acontecimientos. Los invitamos a verlos. En Argentina, los seminaristas mayores han comenzado a hacer una serie de videos para ayudar a los fieles en esta cuarentena. El primero de ellos trata acerca de la comunión espiritual. Por otro lado, los seminaristas menores hicieron ayer una noche eródica, es decir, adoración al Santísimo por turnos durante toda la noche. La intención principal era pedir a Dios su bendición y protección para los afectados por la enfermedad, por el bien espiritual de los enfermos, especialmente de los que están muriendo solos, y para que Dios perdone todos nuestros pecados. Asimismo, en Argentina, el padre Ariel, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, de los Juríes, recorrió las calles de su pueblo con el Santísimo para que el Señor los ayude y proteja. Desde Luxemburgo, el padre Jorge Álvarez ha mandado un video a las familias, hablándoles acerca de las pequeñas virtudes que San Marcelino de Champañat enseñaba y que conocemos tanto. En Gaza se ha celebrado la Santa Misa pidiendo por el fin de la pandemia, así como también se ha celebrado el Día de la Madre. Por eso han rezado juntas todas las religiosas y han pedido por las Madres que ya han partido al cielo. Hablando de Reye o María. Ya está publicada la quinta catequesis a cargo del padre Gabriel Zapata, en la que habla acerca de María en la historia de la salvación. Con la certeza de haber encontrado el mejor camino para ir a Dios, consagrarnos libremente a ella y hacernos sus esclavos de amor. Que ella misma entonces bendiga a la familia religiosa, a toda la Iglesia y que podamos cumplir la labor que Dios espera de nosotros. ¡Viva la misión! Gracias. 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 Gracias.